La administradora del mercado municipal, Verónica Cordero Hernández, reconoció que hay problemas entre los locatarios por el uso de los baños públicos. Dice que no todos pagan, pero niega también que a los turistas se les esté cobrando de a un dólar por este servicio. Los locatarios en su mayoría pagan tres pesos, algunos consideran que no es necesario que paguen, entran ellos sin pagar. No nos podemos poner a pelear con ellos, no me puedo poner a discutir con cada locatario que considera que no tiene que pagar, pasan. Lo único que nosotros cobramos es el servicio que se les da. Uno de los baños, de los servicios, considero de baños más limpios que hay, son los del mercado municipal. Y tiene un costo esa limpieza, nosotros requerimos de material de limpieza que se tiene que estar comprando constantemente. Y se les proporciona el papel de baño, eso también lo tenemos que comprar nosotros, o sea, no es algo que a nosotros nos den gratis. Cordero Hernández comentó que a los visitantes y clientes del mercado se les cobra el servicio a cinco pesos, mientras que a los locatarios únicamente tres pesos. Los visitantes, porque hacen uso de más papel de baño también, se les cobra cinco pesos a los visitantes, a los locatarios, el costo es de tres pesos, los que pagan, porque hay muchos que repito, no pagan. Y los cruceristas se tienen puestos 50 centavos de dólar. Desafortunadamente nosotros muchas veces no tenemos las moneditas de 50 centavos y se puso cinco pesos, se les cobra cinco pesos a los cruceristas. Muchos de ellos llegan, pagan con un dólar y no quieren que, no reciben los otros cinco pesos de cambio. Lo dejan como propina, pero no es que se les cobre un dólar. Dijo que diariamente se revisa el reporte del ingreso económico que deja los servicios de los sanitarios y que el dinero se destina para la compra de material, a fin de dar un buen mantenimiento a este lugar. Realmente nosotros lo único que hacemos es el reporte diario del ingreso de los baños, donde ya se tiene aproximadamente una, pues ahora sí que como dicen, una tarifa de lo que se reporta, para que nosotros también tengamos una idea de lo que es el, si hiciéramos por ejemplo los tickets o todo eso, también sería un incremento en cuanto a gastos. Nosotros hacemos compras de material de limpieza, el que los baños del mercado municipal, no dicho por mí, dicho por las personas que los visitan y por los cruceristas inclusive, sean uno de los más limpios que hay en los mercados, que si tú has visitado mercados podrás considerarlo y decirme si estoy en lo cierto o es mentira lo que te digo, uno de los baños más limpios es el del mercado municipal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.